¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión de mentoría en el Grupo BIT. Hoy, 4 de septiembre del 2024. Quiero empezar consultándoles a quién le gustaría activar su micrófono para consultarme en específico qué es lo que se les ha complicado al día de hoy. Muchos ya conocen cuál es mi metodología, ¿verdad? Una metodología de condicionamiento. Los que se registraron en la Masterclass que llevamos el fin de semana pasado pudieron ver un poquito cómo es que yo trabajo. Así que los que quieran tener una charla conmigo en este momento en relación a problemas que se les haya presentado para poder ir a revisar específicamente o que yo les pueda decir cómo revisar ese problema específicamente en FX Replay, pueden solicitarme activar el micrófono a través de la manito. Levanten su manito, ¿vale? Y yo les voy a dar el acceso al audio para que podamos tener esta conversación. Yo necesito saber qué es lo que a ustedes se les complica. En base a eso les voy a dar una solución. Y esta solución va a ser o técnica o de gestión, ¿vale? Pero recuerden, la razón por la que ustedes se unen a una mentoría no necesariamente tiene que ser voy a aprender un concepto nuevo porque Ángel me va a dar el mejor concepto de la vida. No, no, no. Espera, espera. Ya todo el mundo está lleno de conceptos. Si tú eres nuevo aquí, hago un paréntesis y vayan levantando su mano, ¿vale? Vayan levantando su mano. Bueno, perfecto, ya tenemos ahí una manito. Ya sé, ya te voy a dar el audio a ti. Perfecto, Andrés. Si tú eres nuevo y estás en este grupo solamente porque estás con mi código, bro, créeme, no te voy a dar un concepto que te va a hacer rentable. Lo que los va a hacer rentable es elevar su nivel de conciencia en esta materia, en esta ciencia. Así que le voy a dar la palabra a Andrés. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Puedes ahí activar tu micrófono. Ángel, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, Andrés. Saludos. Cuéntame, Andrés, o cuéntanos a los compañeros, más de 50 compañeros acá en el grupo VIP. ¿Qué problema consideras que estás teniendo, Andrés? A ver, la verdad, cuando me registré en esa clase, en la masterclass de acondicionamiento que diste y vimos la clase, yo creo que a todos nos impresionó mucho la forma en la que conceptualizabas el gráfico. Ahora, al momento de yo tratar de aplicarlo y haciendo el backtesting, yo me preguntaba, ¿qué hace? Porque siempre pasa esto, ¿no? Tú puedes estar condicionando un mínimo que no se debe romper y un máximo. Pero a veces cuando tomo las entradas parece que siempre mi condición se incumple. Y siempre es la que yo tomo y el mínimo que yo condiciono que no se debe romper siempre se rompe. O ese máximo que yo condiciono siempre se rompe. Y es como que, a veces como te digo, a veces cuando estamos en sesiones, sí o sí tengo que ganarme un stop loss para darme cuenta. ¿Cómo hago para priorizar un condicionamiento sobre otro? ¿O cómo priorizo un mínimo sobre un máximo? ¿Cuál es el movimiento que va a tener mayor relevancia? ¿O está predominando en ese momento en el gráfico? Vale, mira, a ver, no apagues tu micrófono, ¿vale? Si no te voy a tener que olvidar del acceso. A ver, lo primero, hay características generales que yo te puedo dar acá solamente hablándolo, ¿vale? Por ejemplo, lo que tú comentas en principio, que a veces sí o sí voy a tener que tocar el stop loss. ¿En efecto? En efecto, yo te pregunto, ¿eso te genera a ti un coraje, una molestia? ¿El hecho de que sí o sí tengas que tocar un stop loss? Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Ahí te escuchamos un poco lejos, ahí te escuchamos un poco lejos. Sí, sí, aquí estoy. Ahora sí. ¿Podrías repetirnos tu respuesta, por favor? No, dime, dime, se me cortó el audio. Ok, te había, te estaba consultando. ¿Qué te genera el saber que en ocasiones sí o sí te vas a tener que ir a stop loss en la primera operación? ¿Qué me genera saber? ¿Entrar en la operación? No, no, no. O sea, tú comentabas que a veces sí o sí tienes que tocar un stop loss para darte cuenta, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿O qué quisieras tú? ¿Quisieras ganar todas las operaciones? Yo creo que sí. Pero en ocasiones, ya cuando es repetitivo, una, dos, tres veces, yo digo, estoy condicionando mal. Y a veces suena como que un poco absurdo, por así decirlo, porque simplemente es condicionamiento. Entonces, ahí es donde mi pregunta es parte de qué movimiento tiene la relevancia en ese momento. Porque uno en el gráfico ve varios mínimos, varios máximos, y yo puedo condicionar uno mientras otro colega está condicionando otro. Y entonces ahí mi pregunta más va es por cuál es el movimiento que va tomando la relevancia o cuál es ese mínimo que tiene más importancia que el máximo que está generando el movimiento. No sé si me hago entender. Sí. Voy a hacerles un breve dibujo, aunque no me gusta. Lo vamos a ver ahora en gráfico. No apagues tu micro ahora, Andrés. Sí. Pero pensemos, ¿no? Tenemos una vela de una hora. Y todo esto es la estructura de un minuto. Entonces, de pronto yo digo, ah, bueno, este mínimo no se tiene que romper. Hay una base general sobre la cual ustedes tienen que realizar condicionamiento. Y esa base tiene que ver con la prioridad de aquellos máximos o mínimos que se tienen que condicionar. Porque, a ver, el condicionamiento si se malinterpreta, entonces uno piensa que es apostar. Por eso hay que establecer pautas. O sea, yo, por ejemplo, ¿cuáles son las pautas principales? Y lo enseñé en la masterclass. Dije, ¿es mejor condicionar un máximo mínimo de una vela de una hora que cualquier máximo mínimo visualmente estructural de un minuto? Pensemos, ¿qué me comunica que el precio me rompa este mínimo? ¿Que la dirección va a cambiar o que va a empezar a cotizar dentro del rango de la vela de una hora? Pensemos primero en eso. Es muy fácil responder. Ok, si ya tienen la respuesta en la mente, igual, y esto va para todos, pero sobre todo para Andrés, porque con Andrés estoy interactuando. Yo no puedo pensar que porque el precio me está rompiendo este mínimo, vamos a decir que según mentoría de estructura 2024, que es lo que hasta el momento los compañeros conocen, ya que no todo el mundo acá está en mentoría anual, o no todo el mundo está acá en mentoría uno a uno, vamos a decir que ese sea el mínimo que me genera el movimiento de cruce, penetración, ingreso a un área de referencia. Y este es mi área de referencia de una hora también o de un día. Hablando de las tres temporalidades principales, ¿no? Que son las que hay que dominar, lógicamente. Entonces, esa es la razón por la que yo vengo y digo, hey, mira, si se me viene el precio y me rompo este mínimo, ok, primera pregunta, que es un primer filtro. ¿Ese movimiento de ruptura de ese mínimo está sucediendo en la misma vela? ¿Ese movimiento de ruptura de ese mínimo está sucediendo en la vela de una hora posterior? No solamente tiene que ver con que rompa mínimo, eh, sino que acá también van a encontrar un bici. Ese llenado de ese bici se da en la misma vela, se genera a partir de la estructura de la vela de una hora posterior. ¿Cómo te das cuenta de eso? Ponemos una línea vertical aquí y vamos a decir que esta sea una vela de una hora anterior, no sé, de las ocho de la mañana, ¿vale? Y esta sea una vela posterior que sea la vela de las nueve de la mañana. Cuando uno, y de hecho les estoy dando pautas específicas para que vayan a su plataforma y backtesten esto de manera específica. Porque con esto es que uno se convence de qué máximos o qué mínimos hay que proteger y por eso el condicionamiento no es al azar. El condicionamiento radica en la importancia y jerarquía de aquellos máximos o mínimos que no se deben de romper. Pero para yo poder afirmar que hay un máximo o un mínimo que no se debe de romper, yo tengo que definir previamente qué características tiene que tener ese máximo o ese mínimo. Y yo en la masterclass hablé poquito, ¿ok? Este puede ser el mínimo que me cruce el nivel de una hora, de un día, lo que sea, dentro de la estructura de un minuto. Pero el mínimo de la vela de una hora es el que en esta misma vela de una hora me cruce el nivel que tengo ahí marcado, nivel, área, lo que sea. PPR, Ferrovalía, Inversion, Consequent Encouragement, lo que sea. Entonces, más bien, la ruptura de este mínimo me está diciendo que el precio va a empezar a cotizarse dentro del rango de la vela anterior. Pero no necesariamente va a haber un cambio de dirección. Eso a ustedes les ayuda a establecer sus rangos operativos. Y no a proyectar que el precio me vaya a romper el mínimo de esta vela. Yo les quito atención cuando les recomiendo que operen con dos cuentas y en una cuenta, en el 1 o 2 salgan y en otra cuenta, protejan break-even y la mantengan. Pero ok, no todo el mundo puede hacer eso, ¿verdad? Ok, con una sola cuenta, entonces. Si yo por alguna razón decido vender, no puedo ir a romper este mínimo. O si mi gestión me dice que en la medida en la que la operación vaya a positivo y se me empiecen a generar inputs a favor de ese movimiento bajista, coloque break-even, ok, colocaré break-even. Bien, protegeré esa operación, pero también me tengo que tener así se me devuelve. El mínimo que no se debe de romper incluso ni siquiera tiene que ver con el input contrario dentro de la tendencia anterior. Que en este caso yo tengo acá una neutralización de un mínimo que lo dibujé a propósito. Porque mis estudiantes de mentoría, y tú también, porque tú lo eres Andrés, saben que cuando hay un input contrario dentro de una tendencia, entonces ahí hay un reset de narrativa. Si hay un reset de narrativa yo empiezo desde allí, pero ese mínimo se va a romper si está dentro de un periodo mayor. Y si el condicionamiento realmente radica sobre un mínimo de esa temporalidad, de esta vela, para que la dirección me cambie, para que yo vea un movimiento mayor o más largo, para que me entiendan, yo realmente necesito que se me rompa este mínimo. Si yo ya estoy dentro de una operación y veo que se rompe ese mínimo, eso es como mi confirmación. Y para los que son nuevos, una confirmación no es lo que necesitas para entrar en la operación. La confirmación se genera después de que ya estás dentro. Simple. No puedes confirmar algo sobre lo que no estás involucrado. De hecho, cuando la gente habla de confirmaciones, ¿vale?, para colocar operaciones realmente está mal utilizado el término. Lo que deberían decir es como los signos que a ti te indican que debes colocar ya la operación. Entonces, reseteo y hago un resumen. Es mejor condicionar máximos o mínimos de temporalidad de una hora que cualquier máximo o mínimo visual de temporalidad de un minuto. De hecho, también es importante que sepan que uno puede condicionar un máximo o un mínimo de una vela de una hora, porque en este caso, si es que trabajan con las tres temporalidades que yo inicialmente les he recomendado, ustedes pueden directamente condicionar el máximo y el mínimo de esa vela, o hay casos en donde puntualmente van a tener que condicionar los estructurales. Entonces, yo puedo tener todo un movimiento y esta vela de acá va a ser parte de ese movimiento que me cruza, me alcanza a un nivel importante, pero vuelvo y repito. Ustedes definen ese rango. Si yo voy a colocar una operación en venta después de que el precio me llegue a un nivel, tengo que velar porque este mínimo se rompa para que mi operación continúe. Y si ese mínimo de esa velita se rompe, que es el mínimo de la vela que alcanza el nivel, entonces yo potencialmente lo que voy a hacer es continuar colocando, o mejor dicho, manteniendo esa operación. Continuar en la operación, básicamente. Vamos a ver casos. En este momento voy a abrir una sesión. Andrés, por favor, quiero que me des una fecha para que yo te pueda mostrar cuándo puedas condicionar mínimos visualmente estructurales, que son los que surgen. Bueno, estos son mínimos estructurales, visualmente estructurales, y cuándo pueden condicionar máximos o mínimos de velas de su temporalidad intermedia. En mi caso, mi temporalidad intermedia es la temporalidad de una hora. Pero en el caso de los demás, ¿cuál es su temporalidad intermedia? Recuerden, no pueden elegir las temporalidades porque sí, porque les salió del coco, ¿no? Es como... Así que vamos a ver una fecha en específico. Andrés, por favor, ¿me podrías... ¿Me podrías dar...? Sí, septiembre de 2021. ¿Qué fecha? Empecemos desde el 5, perdón, desde el 6. Ok, 6. Y voy a procurar como hacer algo que harían todos, ¿no? Oh, voy a tocar un stop-loss a la primera. Vale. Sí. Voy a procurar que me pase eso para que tengan una idea de qué hacer. No se tienen que sentir mal por tocar un stop-loss a la primera. De hecho, yo he ido elevando un poquito la manera en cómo a día de hoy pienso que se debe hacer trading. En un principio era, ok, bueno, voy a usar tres conceptos, uno, dos, tres, se saben, market sheet, definición estándar, fair value gap, ¿verdad? Y bueno, si perdemos, bueno, ya perdimos, pues hoy se perdió. Pasé de eso a... Tengo que ganar todos los días. Incluso si pierdo en un día, tengo que ser capaz de darme cuenta de cómo corregirlo. Y estoy en ese nivel en este momento, ¿no? En un nivel en el que, ok, pierdo operaciones, hoy en la sala de trading de Mentorianual, perdí dos primeras operaciones y luego la tercera se ganó. Incluso si hubiera perdido tres, cuatro operaciones, me hubiera quedado en esa sala hasta ganar el día. Pero el detalle es que hoy estoy en esa etapa, mañana más tarde, no sabemos si de acá cuatro o cinco meses me especialice mucho más y evolucione mucho más a tal punto de no perder ninguna operación. Y de hecho, les enseñaré a no perder ninguna operación. Perder es parte del proceso, pero no es algo que te tiene que acompañar de por vida. Yo considero que no, no, no. Uno puede perder a propósito, sí. Porque uno entiende y tiene que entender qué significa esa pérdida. Tú acá me acabas de dar una fecha en donde yo estoy, creo, en máximos históricos y mucha gente no sabe cómo accionar o cómo trabajar en este tipo de contextos. Y me voy a marcar este máximo que se acaba de romper. En esta temporalidad, este es el mínimo de la vela actual que me está rompiendo ese máximo. Pero en esta temporalidad yo no voy a esperar que se me rompa ese mínimo, ¿no? No tendría sentido. O sí, o sí, André. No tiene sentido porque yo realmente lo que trabajo son velas de temporalidad de una hora. Son dos velas de temporalidad de una hora si hablamos de Bademekun. Ok, me voy a temporalidad de una hora. Y voy a partir el gráfico en tres, ¿vale? Aquí voy a poner esto en diario, me acerco a todo lo que pueda. Aquí está. Y acá también tengo una hora. Entonces, revisemos un poquito lo que tenemos acá. Acá tenemos el mínimo de la vela. Me cruza el nivel. Vamos a revisar si ese mínimo se ha roto. 6.84.52 y este low está en 6.84.53. No se ha alcanzado. Bueno, es un detalle mínimo realmente. Pero tienes el mínimo de la vela de una hora. No porque se rompa el mínimo ya uno va a pensar que el precio va a morirse, ¿ok? Tienen que ver ustedes al menos dos inputs en la tendencia anterior. Que se rompa y que se cubra el siguiente desequilibrio. Eso quiere decir que esta vela tendría que seguir cayendo, ¿vale? Pero si este mínimo de esta vela no se rompe, no va a bajar. O no tengo por qué pensar que tan siquiera el precio se va a acercar a este límite inferior de este formula de CA. Si este mínimo de esta vela se rompe, no pasa nada, bro. Necesito que llegue acá. O sea, incluso así lo continuaría comprando. Veamos entonces. Entonces, primero analicemos esta vela que es la que cruza el nivel. ¿Qué máximos y qué mínimos tenemos dentro de esa vela? ¿Vale? Fíjense aquí. Tenemos, voy a marcar este mínimo y voy a ser sumamente específico con eso. ¿De acuerdo? Y acá voy a empezar a colocar líneas verticales. 4, bueno, porque en este caso estas son las velas de una hora. Bien. Veamos entonces. ¿Qué tenemos aquí? Esta vela de una hora me genera la ruptura de uno de los mínimos dentro de la vela de una hora anterior. Sí, porque aquí estoy bien. Voy a colocar esto acá. Perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Claro que el precio va a empezar a cotizar un poquito más abajo en esa vela. ¿Verdad? No. Tengo contracción. Si no se me rompe este máximo, no va a subir. Si se rompe el máximo de la misma vela de las 4 de la mañana, que en este caso, esta vela hipotéticamente hablando puede ser también la de las 7, la de las 10, etc. Pero no pasa nada si se me rompe ese máximo dentro de su misma formación. Cierra la vela, apertura una nueva vela, se rompe el máximo de la vela anterior, pero acá es donde entramos en jerarquía. ¿Realmente a mí me sirve ver que se está rompiendo el máximo de esta vela cuando esta vela de una hora está debajo de mi nivel? ¿O lo que me serviría es al menos ver que se rompe este máximo que en términos de un minuto sí está alrededor del nivel? No. Es una pregunta retórica, Andrés. ¿Vale? Y solamente es para hacerte pensar. ¿Por qué? Porque esto se tiene que backtestear. Yo estoy hablando aquí sobre un caso, sobre un ejemplo. Cuando yo miraba los videos de Michael, Michael también nos presentaba un caso o dos o tres casos. Y eso a mí me hace hoy en día afirmar que gracias a esta plataforma ustedes tienen esa oportunidad, porque realmente es eso. Y ahora, hoy por hoy, es una ventaja. Porque FX Replay se crea creo en 2020, 2021, si estoy bien, si estoy en lo correcto. Y eso no había en 2016, 17, 18. Habían otras plataformas de backtesting. Pero en mi caso, la primera plataforma de backtesting que conocí fue esta. Entonces, si yo ya sé, si yo en este momento estoy lanzando semillas, si yo en este momento estoy diciéndoles qué tienen, qué backtesting, es para que ustedes empiecen a establecer características de máximos o mínimos, tanto de velas de una hora, que aquí lo que mencioné fue, no es lo mismo tener una vela de una hora debajo de un nivel, a tener una vela de una hora que me cruza un nivel. Se rompe uno de los mínimos de un minuto, el precio contrae. ¿Qué hubiera podido hacer yo aquí? ¿Comprar o vender, Andrés? Vender. Ok, pero no voy a vender a romper este mínimo, ¿no? Me acerco un poquito más. Claro, no voy a vender a romper este mínimo, más bien necesitaría eso. Entonces, si ustedes están dispuestos a asumir que el precio no rompa ese mínimo y la operación se les devuelva, perfecto, bro. Yo estoy muchas veces dispuesto a eso. O sea, yo coloco trades, los tengo en 10K y se me devuelven. Estoy dispuesto a eso. No pasa nada. Eso no me hace menos rentable. ¿Por qué? Porque entiendo, porque entré, entiendo que si este mínimo no se rompe, se me va a devolver la operación. Pero ¿qué pasa? Que, claro, el que no es rentable, el que sabe que no tiene resultados, porque todo el mundo sabe, todos son conscientes del estado en el que se encuentra, quiere hacer eso, quiere ir a romper. Cuando ni siquiera está seguro de que se va a romper. Y están preguntándose entre un grupito, oye, ¿tú crees que va a romper? ¿Tú crees que va a subir? Y entre ese grupito generan un sesgo y todo el mundo termina confundido al final. No se van a hacer rentables por mi forma de operar o porque Pepito Juancito les recomiende algo. Ustedes primero escuchan, ¿vale? Y todo eso que escuche tiene que ser una semilla. Esa semilla tiene que regarse. Ese riego, ustedes lo reflejan o lo materializan en FX Replay cuando van y buscan específicamente. Bueno, Ángel me dijo que me marque un nivel temporalidad mayor y que me ponga a analizar o a testear las velas que cruzan ese nivel y las velas que están debajo y encima de ese nivel. Bueno, si el precio está bajando, bueno, esta vela dio una hora. ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles son los inputs? O bueno, tengo acá un origen de CV, ¿vale? Se cubre, el precio cae. Ok, bueno, eso quiere decir que va a seguir cayendo. Y si va a seguir cayendo, pum, se rompe el mínimo. Luego, ¿qué tengo? Tengo este CV abierto. Si me rompe ese máximo, se me cubre ese CV, va a haber una contracción. Y si no se rompe el mínimo que rompe y que cubre, va a empezar a subir. En efecto, sigue subiendo. Si sube y me rompe este máximo, ¿en qué área está entrando? Está entrando en un área en la que yo acá tengo una vez la interrupción del movimiento y, por lo tanto, si eso es una vela de interrupción, tengo vela alcista, vela bajista, vela alcista, vela bajista. Todo eso es un área en equilibrio. Si esa área en equilibrio no se supera, ¿qué va a pasar? Va a seguir cayendo, por más que el precio me rompa el mismo máximo de la vela de una hora. Entonces, yo acá voy encontrando cositas. Y, de hecho, esas cositas son detalles que yo les explico en mentoría de entrega de precio en relación a rangos en equilibrio y lo que generan esos rangos en equilibrio. Oh, luego tengo apertura de la vela de las 5 de la mañana, se me forma el máximo, el precio cae, rompe uno de los mínimos o de los últimos mínimos, aquí es esa velita, de las 4.59. De la vela anterior, desde este máximo, viene mi condicionamiento. Si ese máximo no se rompe, el precio va a seguir bajando. Contrae. ¿Cuándo puedo decir que no lo ha roto? Cuando se rompe este mínimo. Es que eso es algo que no tienen todavía claro. No lo digo por ti, Andrés, sino por algunos. ¿Por qué? Porque hay mentores y hay videos en YouTube que ustedes van a encontrar de mentores que tienen el fractal, el precio está dentro del fractal y dicen, no se ha roto este máximo. O sea, lo afirman, bro. Lo afirman. Pero no comprenden que para que yo pueda afirmar algo, otra cosa tiene que pasar. ¿Por qué? Y yo les pongo esta analogía a algunos. Se van a acordar cuando yo les puse esta analogía a los de mentoría. ¿Qué pasa si yo, bueno, estoy en un hospital, en una clínica, y tengo un familiar que ha tenido un accidente? Yo estoy esperando ahí a que vengan mis parientes, vienen los parientes y me preguntan, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo les digo, no sobrevivió. Estoy afirmando algo, ¿eh? Si estoy afirmando que no sobrevivió, ¿qué va a asumir mi familia, Andrés? ¿Qué va a asumir? ¿Qué van a asumir? Que se murió. Se murió, lógicamente. Si yo te digo que no se ha roto un máximo, ¿qué van a asumir? O sea, no me respondas tú, Andrés, en este momento. Voy a activar el chat para que me escriban en el chat. Si yo digo que no se rompió un máximo, ¿qué puedes asumir tú? A ver, no digas tú, Andrés, tú sí sabes la respuesta, pero ¿qué dicen los compañeros? A ver, escriban en el chat. Si yo digo que no se rompió un máximo, están escribiendo en el chat que se rompió el mínimo. O sea, eso vas a asumir, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar si mi familia entra luego a la camilla, a la sala, al cuarto, y ven a mi familiar vivo? ¿Cómo voy a quedar yo? Voy a quedar como un mentiroso, como un payaso, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí en tu gráfico. Cuando tú vienes y afirmas, no me refiero a ti, Andrés, estoy hablando en general, ¿sí? Cuando tú vienes y afirmas, no se rompe el máximo y el precio sigue en el fractal. Para que tú puedas afirmar que ese máximo no se ha roto, se tiene que romper un mínimo. Entonces, volviendo al ejemplo, yo veo este máximo para poder afirmar que no se rompió. Cuando digo, si no se rompe, no lo estoy afirmando, estoy hablando incondicional. ¿Por qué? Porque lo único que a mí me va a permitir afirmar esa conclusión, esa conclusión, ese condicional, básicamente, ese condicionamiento, es ver que se rompe este mínimo y ese mínimo se rompe con mechitas. Ángel, ¿eso es válido? Obvio que es válido, bro. Obvio que es válido. Ahí yo ya puedo decir, hey, este máximo no se rompió y aquí viene otro condicionamiento. ¿Por qué? Porque si este es entonces el máximo de la vela de las 5 de la mañana, no se va a romper. Y si no se rompe, el precio va a seguir cayendo porque ya tengo una relativa previa detrás. Esa es la razón por la que entonces aquí uno se te da el corto, proteges el máximo de la vela de una hora, pero, ¿qué pasa? Si el precio va y te saca, tampoco es que se va a ir al infinito y más allá. Porque recuerda que sigues por debajo del key level diario. Esto yo lo hago solamente para, en términos de reducción de tamaño de stop loss. Nada más. No porque realmente este stop loss signifique que ahora sí se me va a ir para arriba. Entonces, haciendo estas cositas, discerniendo estos detalles de esta manera, comprendiéndolos de esta manera, uno entiende que muchas veces tocar stop loss no significa cambio de dirección. Y la base es que si yo estoy condicionando, claro, eso es lo que no debe de pasar. Pero, alrededor de qué niveles o en qué contexto se te está incumpliendo esa condición, como para que tú me digas ahora si el precio va a cambiar de dirección. Yo no dependo de ese máximo. Más bien, yo dependo de un mínimo. Y aquí viene otro error, que mucha gente espera que se rompa un máximo para recién operar en compra o en venta. No, no, no. Espera, espera, espera. Yo puedo condicionar este mínimo de estabilidad, ¿vale? Que es el mínimo de la vela que me atravese el nivel. O, puedo condicionar el fair value gap. Y yo digo, si no se me llena ese fair value gap, que está soportando el precio, porque realmente no se hubiera formado un fair value gap si no se fuera a soportar el precio, el precio va a seguir subiendo. quito esto, entonces vengo aquí a mi gráfico, ¿vale? Vengo aquí a mi gráfico. Un segundo, ahí está. Voy a empezar a avanzar, ¿vale? Empiezo a avanzar. ¿Qué hubiera podido hacer ahí? Andrés, ahora si va para ti. Comprar, condicionando el mínimo. Claro, yo compro, compro y condiciono. Venga, voy a poner los soplos en el fair value gap. Mira, ese tamaño de soplos en relación a lo que potencialmente vas a conseguir en profit, porque de verdad lo vas a conseguir, yo no digo lo puedes conseguir. Emocionense, emocionense. Oh, tengan orgasmos. Ajá, ajá, ajá. O sea, si yo voy a, y de hecho esto es lo que creo que les dibujé al inicio, ¿vale? El universo y Dios saben por qué, por qué muchas veces ustedes me tiran fechas al azar. Ustedes me tiran, me lanzan fechas al azar y al final lo que, lo que estábamos hablando al inicio se da. Nada sucede porque sí y no están en esta mentoría porque sí. Mi condicionamiento, bro, o sea, yo no puedo llegar a mi gráfico y decir, bueno, no, este mínimo no se me tiene que romper, perdón, 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 eso no era. Este mínimo no se me tiene que romper porque este mínimo genera un movimiento de ruptura, ah, perdón, oh, rabios, siete, ocho, no digo que tampoco se llenen de líneas verticales, ¿vale? Muchas veces solamente con dos o con tres líneas verticales ya tienen todo. Pero el detalle aquí es, si este mínimo no se me rompe, el precio va a seguir subiendo, bro, se te rompió. Estás condicionando un mínimo dentro de una vela de una hora y es una vela de una hora que no tiene relevancia dentro del contexto aquí en una hora debido a qué, debido a qué, a que hay otro mínimo de una hora que sí se tiene que condicionar. Y eso es solamente una característica, el mínimo de una vela que alcanza un nivel. ¿Y ya? Así yo les elimino las ambigüedades, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Andrés? Mira cómo a veces tener esos conceptos bien claros, por ejemplo, identificar ese mínimo, porque a veces la cuestión no es tanto la dirección, sino a dónde voy a proteger mi stop loss, la verdad. Por ejemplo, no lo veía así como lo tenías ahí, por ejemplo, el mínimo de esa vela nada más que alcanza el nivel diario. Y cuando uno no tiene en cuenta esos inputs, uno comete errores como el que tú mencionas, el de proteger cualquier mínimo pensando de que son relevantes. Y ahí uno quita de por medio esas dudas que uno tiene entre tantos mínimos cuál no se debe de romper. La verdad. Al identificar, como tú bien lo mencionas acá, ese mínimo de la vela que alcanza el nivel soportado por un fair value gap, entonces nos elimina todo ese otro ruido visual que tenemos en el gráfico. Exacto. Ahora, yo vengo, ¿vale? Los que están en Mentoría Anual, a ver, voy a dejar pasar estos tres periodos. ¿Qué se aprende en Mentoría Anual? No solamente detalles como estos, esto es un detalle pero súper básico, pero súper básico, ¿vale? Lo que yo les acabo de proporcionar ahora. Y ese es un detalle con el que comienzan los estudiantes de Mentoría uno a uno a encontrarle sentido. Pero yo puedo, si tengo los tres primeros periodos de Bademecum, yo puedo condicionar y decir, hey, si ya se ha formado el máximo y el mínimo de Bademecum, hay un máximo y un mínimo que no se debe de romper. El detalle es que claro, no en esta mentoría que es para que ustedes apenas se vayan adaptando, pero sí en Mentoría Anual y sí en Mentoría uno a uno. Yo les enseño qué es lo que tiene que pasar aquí para que ustedes lleguen a sus gráficos y con la información que tienen en los tres primeros periodos hagan esto. O sea, qué tiene que pasar en los primeros tres periodos para que yo pueda hacer esto. Pero eso será materia para una mentoría de los que están en los grupales de Mentoría Anual. gracias Andrés por tu participación. Recuerden que si ustedes se unen a las mentorías del grupo VIP pueden intervenir y me pueden comentar cualquier problema que tengan. ¿Vale? Hoy Andrés nos presentó un problema en relación a no sé qué máximo es condicionar. A veces condiciono cualquier máximo o cualquier mínimo y se me rompe y de ahí vuelvo y otro y otro y otro y se rompe y se rompe. Claro, porque lo que a Andrés seguramente le pasa es que viene, condiciona un máximo de un minutito, mete la operación en venta o lo saca. Bueno, ahora dice, bueno, este es de una hora. No se me tiene que romper. ¡Oh, me saca! Bueno, el de la vela anterior de una hora. ¡Oh, me saca! Entonces, si eso es lo que les está pasando, no están mirando contexto y están condicionando. Esto que acabo de hacer, Andrés, es condicionar por condicionar y lo que acabo de hacer acá no era condicionar por condicionar, sino que acá tienen que pasar ciertas cosas para que yo pueda hacer lo que acabo de hacer sin ir a romper mínimos visualmente estructurales ¿por qué? Voy a marcarme este máximo. ¿Vale? Y por aquí empieza el hecho de que ya saben por qué vendí, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Voy a dejar esta mentoría hasta acá, Andrés. ¿Todo bien? ¿Qué te pareció? Listo, Ángel. Sí, perfecto. Muy bien. Con eso los dejo. Gracias, Andrés. Con eso los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos en las siguientes sesión de mentoría del Grupo VIP. Chao, chao.